¿Qué es la estrategia de la Asociación General de Consumidores? Para ello necesitamos estar desde el principio en la cadena de valor y esto conlleva que conozcamos perfectamente las necesidades y los inconvenientes por los que pasan nuestros productores. Esto por un lado. Por otro lado, este acercamiento de la cadena de valor lo que tiene que implicar también es la ruptura con el monopolio o oligopolio que se está produciendo, no solamente en cuanto a precios, sino también en cuanto a marcas, las marcas de distribución. Y en tercer lugar, contribuir en la medida de lo posible al desarrollo territorial de nuestros pueblos, de estas zonas rurales, para que no se produzca esa profecía maléctica que están diciendo del 30% de población en 2050 en las zonas urbanas. Por lo tanto, es fundamental que nos pongamos en marcha y nos pongamos manos a la obra productores y consumidores, que somos los eslabones más débiles de la cadena, para conseguir entre todos un producto y un consumo responsable, con criterio sostenible y solidario. Gracias. 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 Gracias.